de la mujer de 50 años al sufrir una descarga eléctrica de una línea de alta tensión cuando caminaba con su mascota por el sector conocido como el Pedrero en el municipio de La Estrella. Aunque al sitio asistió personal del cuerpo de bomberos del municipio, no fue posible reanimar a la mujer tras el llamado realizado por la comunidad. Una de las hipótesis de las autoridades es que una rama de un árbol haya sido el origen del corte del cable de alta tensión. En el sitio se encuentra que la señora está posada sobre cables eléctricos con quemaduras aparentes, con libidez, sin respiración. Se valiza la escena, se pide apoyo de EPM para desenergizar y de Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!